Go! G-G-G No sabe tu donde sale la Gela Naca naca tu Yupo para darle de todo Maja ahora si quieres el despolgo a trimmero Y raka 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 toba toma ¡Suscríbete! Música Yo me siento que me lo vienes a hacer, A mi casa me lo puse, Me siento que le queremos, Nunca conteremos que vamos a hacer con un común, Que la voz se va a cantar, No la que huele, Culpa que me dejo, Eres un buen punto pa' mí, Y no te cuento esta canción, No para ti mamá, Yo soy de mar y yo soy de puta, La mujer que se me pude regalo, No tener nada reggae, Pero sabemos de palakela, Ahora vamos a bailar... Pues tú vale la vida, ¡sí!? Ahora vamos a bailar... ¿sí? Vamos y a ver las luces Este es el sonido de Gaby y yo y yo la y 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 Gracias por ver el video.